...de todos los gremios, algunos conozco, otros no, así que les voy a pedir que se vayan presentando rápidamente para que la gente también los identifique. Hugo Blasco, Secretario General de la Asociación Judicial Bonadense. Miguel Ángel Díaz, Secretario General de la Unión Docente de la Provincia, Udoquan. Sergio Romero, Secretario General a nivel nacional de Unión Docente de Argentina. Oscar de Isasi, Secretario General de la Asociación Trabajadora del Estado de la Provincia de Buenos Aires. Hugo Amor, Presidente de la CICOP, que nuclea a los profesionales de la salud. Bueno, mañana paran todos en la provincia. Mañana paramos en la provincia de Buenos Aires. Dijo anoche, estuvo el jefe de gabinete, dijo, de Ateno, nos llama la atención porque viven de paro en la provincia de Buenos Aires. No, bueno, eso es una chicana política. Nosotros en realidad el día viernes hemos resuelto en el Consejo Directivo Provincial una jornada provincial de lucha para el día miércoles, donde vamos a hacer actividades en toda la provincia y en el caso del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, vamos a acompañar a la Central de Trabajadores Argentinos, en cabeza del compañero Pablo Michelli a nivel nacional, a la Casa de Gobierno Provincial. Y lo hacemos porque rechazamos y repudiamos este fraccionamiento del pago de la Guinaldo y además porque venimos en la continuidad de un plan de acción, a esto se refiere Alberto Pérez, porque consideramos absolutamente insuficiente el último aumento salarial, porque queremos que se deroguen los topes en las asignaciones, en el pago de las asignaciones familiares y además una serie de reivindicaciones que van desde el fin del trabajo precario hasta el nombramiento de personal en áreas críticas. Seguramente eso se refiere. ¿Aclarar algo? Sí. Bueno, nosotros vamos a parar el día viernes en el marco del Frente Gremial bonaerense, junto con Suteba, FEC, AMEC y SADOC. Y quería decirle algo, Gustavo, estamos mal los trabajadores, muy mal. Pero mañana también van a estar ustedes, ¿no? El día viernes. Ajá. Pero mañana van a estar haciendo también... En movilización sí vamos a acompañar a los compañeros. ¿Y entonces? Pero algunos... Y el día viernes va a haber... Pero digo, algunos nos van a ir a dar clases. Sí, 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 algunos van a... Si me permitís... Eh... Disculpame. Yo lo que te quiero decir, estamos muy mal los trabajadores, esto corre con una velocidad inusitada, estábamos discutiendo el impuesto a las ganancias, los topes de las asignaciones familiares, la inflación, y ahora nos encontramos con que tenemos que pelear para cobrar lo que nos corresponde y cómo corresponde. Nosotros no somos culpables del desmanejo de las cuestiones financieras de la Nación, de las provincias, y estamos apretados en esto. Seguramente cuando un docente cobre la última cuota de Laguinaldo, no va a estar cobrando lo mismo que si lo hubiese cobrado desde el primer momento. Y quiero decir esto, las provincias están con una situación económica muy difícil. Hay provincias, hoy es el foco de atención la provincia de Buenos Aires, pero, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Santa Fe ha dicho que tuvo que rascar la olla para poder pagar salarios, en Misiones se hizo un acuerdo paritario a principio de año de 100 pesos al básico a cobrar el primero de julio, y están viendo si lo van a pagar en dos cotas también. Es decir, hay una situación, y con esto termino, Gustavo, financiera muy difícil. Y lo que es más serio, el primero, esto es una contradicción al menos, el primero de julio recordamos el fallecimiento de Juan Domingo Perón, que fue quien impulsó el sueldo anual complementario. Entonces todos andan con el peronómetro encima, y una provincia como la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo, tendría que estar pagando el Laguinaldo como corresponde. Perdón, quería agregar que además estamos en una situación en la cual el fraccionamiento del Laguinaldo no es una casualidad, sino que es la consecuencia de la decisión del gobernador Scioli cuando sobre finales del 2011 elevó un presupuesto a la legislatura provincial, que luego se convirtió en ley de presupuesto para el 2012, donde se reducía en partidas de políticas sociales, en partidas de personal, y se aumentaba exponencialmente, en un 120% la partida del pago de la deuda pública y la partida del pago a la deuda de organismos internacionales. ¿Cómo afecta mañana a los servicios de ustedes, por ejemplo, en ustedes? Bueno, esta medida del gobernador ha rebasado el vaso, ya venía bien llenito, y yo lo que puedo decir que lo que hemos recogido hoy en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires es un estado de rebelión de los estatales de la provincia de Buenos Aires. De rebelión, porque no hay gremio que no haya tomado medidas, esta vez creo que coincidimos todos, y la participación de las bases ha sido como hace tiempo que no veíamos. ¿Qué va a afectar el servicio? Obviamente se va a afectar, porque no solamente los profesionales vamos a parar, sino también el conjunto de los trabajadores de la salud. Sí se van a mantener la atención de urgencia, como siempre hacemos, y yo quiero recalcar que acá hay una responsabilidad directa y doble del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Scioli, y de todo el gobierno, del vicegobernador, de todo el gabinete, porque en realidad esto que se explicaba en la provincia de Buenos Aires, una parte importante de su presupuesto, es la coparticipación. Produce el 40% de los impuestos coparticipables y solamente recalde el 19%. Nunca lo ha reclamado ningún gobernador. Y el gobierno nacional comete una irresponsabilidad, porque estos fondos en realidad son un dibujo. Es mucho más que los 2.800 millones de pesos que le están pidiendo. Judiciales están en paro desde hace bastante, ¿no? Nosotros tenemos un problema serio que tiene que ver con el incumplimiento del gobierno provincial, con la complicidad de la Corte, a cumplir incluso con cuestiones, compromisos de la Constitución Nacional, la provincial e incluso los convenios internacionales en materia laboral. Casualmente hace poco, hace pocos días atrás, la OIT ha condenado al gobierno argentino y al gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires por incumplimiento respecto al derecho que tenemos los trabajadores judiciales a la negociación colectiva. Esto no nos llama la atención. Nosotros este año el gobierno de la provincia nos cerró unilateralmente la paritaria, una ilegalidad, nos mandó la policía a hacer inteligencia, otra ilegalidad, nos dictó una conciliación obligatoria absolutamente inconstitucional y ahora nos encontramos, además de los descuentos efectuados por la Suprema Corte, que a miles de trabajadores prácticamente los ha dejado sin cobrar salario con este mes de mayo pasado, y ahora nos encontramos con el tema este de la guinaldo que termina de rematar. ¿Y ustedes? Bueno, yo quiero decir primero que las organizaciones sindicales docentes, la gran mayoría de los docentes de la provincia de Buenos Aires mañana, adhiere a las medidas de fuerza de los compañeros de ATE, porque las ven correctas, y porque necesitamos un estado de emergencia y un estado de insurgencia muy grande, porque acá el gobierno de la provincia nos agrede y el gobierno de la nación nos abandona. Estamos en una situación que no da la cara a nadie, el gobernador a través de una rueda de prensa dijo que no podía pagar a guinaldo, y la situación se está agravando de tal punto que todas las organizaciones estamos juntando y vamos a dar una medida de fuerza muy grande esta semana y la que viene. Así que los periodistas tendrían que tomar en cuenta esta situación porque es muy grave en la provincia de Buenos Aires, está pasando cosas duras, es una lástima que sea tan corto. Bueno, pero ya es importante que lo hacemos como cuando yo se me permití. Y el paro, perdón, no, no, pero quiero decir esto, después de eso viene un paro de 48 horas, jueves y viernes paran los docentes en la provincia de Buenos Aires. Este jueves y viernes. Este jueves y viernes, 48 horas. Me parece importante, mañana nosotros vamos a construir un dato político muy importante, miles de trabajadores van a marchar a la casa de gobierno, esperemos que el gobernador Scioli y la presidenta de la nación lo tomen, resuelvan los problemas de los trabajadores y pongan a discutir los problemas estructurales de la gobernarense. La única manera de resolver este conflicto es pagando el aguinaldo en tiempo de foro. Bueno, muchas gracias.